Tenemos que ver cuál es el origen del programa Previaje. Cuando termina la pandemia, el turismo, sabíamos que iba a tener una recuperación lenta. Para impulsar esa recuperación, el gobierno nacional genera distintos planes. Dentro de esos planes estaba el Previaje, que viene con mucho ímpetu en el programa 1 y el programa 2 para recuperar la actividad turística, para ayudarla a que la gente recupere su confianza. La gente en ese momento no tenía mucha confianza en volver a salir, el virus todavía estaba muy latente. Entonces, bueno, el programa Previaje viene a reimpulsar y a hacer arrancar fuerte al turismo. En su versión primera y en su versión segunda. La versión tercera percibe un objetivo distinto, que es el de apuntalar un poco la temporada baja. Yo he escuchado algunas voces en función de que no... Y creo que tenemos que ver eso también. Fue un esfuerzo muy grande el presupuestario que hizo el gobierno nacional. Y que hoy está también orientado ese presupuesto en generar ofertas. El otro día hablábamos con vos, Dani, el tema del subsidio este para los alojamientos turísticos entre 500 y 800 mil pesos en función del alojamiento del que se trate. Ese también es presupuesto del Ministerio de Turismo de la Nación, que quizás en vez de estar todo orientado al Previaje, está también orientado en generar que esa demanda tenga una oferta correlativa. Esto es más o menos como cuando el Estado estratégicamente se fija qué va a subsidiar, si la tasa de consumo en las tarjetas de crédito o las tasas en los créditos para la producción. ¿Vos ves como cierta naturaleza entonces en esto de acomodarse el previaje a los tiempos que corren con un turismo que ya, podríamos decirlo en función de lo que decís en el principio de la nota, está en marcha? Exactamente. Primero, por ahí yo no fui muy claro, pero es básicamente lo que vos decís, hay un turismo que ya está en marcha, hay un turismo que ya volvió a funcionar con naturalidad, entonces el presupuesto del Ministerio de Turismo de la Nación está acomodado en un previaje un poco más orientado a la temporada baja y orientado al momento actual, y otra parte de ese presupuesto orientado en créditos, en créditos no, en subsidios no reintegrables, a los alojamientos para que adapten su oferta y mejoren su servicio. Entonces, como te digo, ese presupuesto que tenía el Ministerio de Turismo, gran parte fue orientado a estos créditos que creo que en otra nota lo hablamos con vos del Intur, donde se le otorga a los alojamientos turísticos subsidios no reintegrables entre 500.000 y 800.000 pesos en función del tamaño de empresa del que se trata y la cantidad de empleados que tengan para generar mejoras en accesibilidad, mejoras en, por ejemplo, en calefacción y en infraestructura. Abdel, o sea que esto de que haya una baja importante de prestadores, por ahí tiene que ver con un filtro natural en función de lo que planteas. Efectivamente, acá hay muchos prestadores que, bueno, que ya trabajan, por ejemplo, en temporada baja mucho el turismo grupal, que ya inclusive ya tienen reservado noviembre, después del 10 de octubre, noviembre, y los primeros días de diciembre hasta el 5 de diciembre, ya lo tienen o con turismo estudiantil. Entonces, bueno, naturalmente el turismo se reactivó, el turismo hoy trabaja a pleno, hay una normalización total y hay muchos prestadores que, bueno, que ya han elegido, inclusive hubo un acuerdo con la Secretaría de Comercio de la Nación para que además los establecimientos mantengan de alguna manera valores y no se disparan esos precios. Como, por ejemplo, ha pasado con productos de la canasta básica, con precios cuidados. Bueno, han elegido algunos prestadores que por ahí necesitan subir más su tarifa, no firmar exactos acuerdos, pero en general lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Vallehermoso, es una gran aceptación y adhesión al programa.